En esta oportunidad nuestros tips de belleza conoceremos varias técnicas de utilización para los turbantes en mujeres, gracias a que actualmente este accesorio se ha convertido en una tendencia para combinar en las prendas que vayamos a lucir en nuestras rutinas diarias. En Barranca Bermeja y en Magdalena Medio ha habido muy buena aceptación y cada vez más se unen más chicas desde jóvenes, la verdad es que desde chicas, de bebés, porque ya a las mamás les gusta que la hija luzca igual que ella en cuanto a los accesorios. Entonces tenemos colecciones también para mamá e hija, bebés recién nacidas también que utilizan los turbantes de mujer de ébano, combinándolos también que tengan mucho color, mucha vida, que es lo que representa Barranca Bermeja. Vida, actitud, color y pasión. La estilista Victoria Ibáñez nos cuenta que los turbantes pueden ser de muchas formas, colores y tamaños. ¿Cuáles son las formas que se pueden utilizar para las mujeres y lucir radiantes? Algunas personas, digamos, dicen no, pero es que la verdad yo no soy capaz. Pues entonces hay opciones, ¿no? Empezando por algunos turbantes pequeños, para que ellas puedan ir explorando poco a poco y despertando esa sensualidad, esa feminidad que llevamos y expresándola también con lo que llevan puesto y en este caso los turbantes. Turbantes, existen muchísimas formas. Como veíamos ahorita y por nuestro canal de YouTube pueden encontrar uno de los turbantes que hicimos, que es semiarmado, viene en esta forma para poder facilitarle a las chicas utilizarlo. Este turbante semiarmado tiene mínimo cinco formas de utilizar, de colocárselo, pero de ahí en adelante tiene infinidad de formas para lucirlo. Cabe resaltar que los turbantes tienen un significado cultural en la comunidad negra o afro, siendo para ellas una forma de pertenencia, identidad y orgullo de su raza. Es por esto que si desean lucir un turbante deben hacerlo con respeto y actitud.